qué pena con ustedes es que me acabo de cortar el vídeo como ustedes les comenté yo estoy solo entonces me acabo de cortar el vídeo pero mire aquí les vuelvo a mostrar las abejas ya ya están llamando ahí están unas las que comienzan a parar la colita y comienzan a batir las alas esto produciendo la ferromona por la glándula de nazanot para avisarle a las otras a las compañeras a las de la misma colonia que la colonia está aquí para que comiencen a llegar a las abejas bien ustedes se la escuchan y ahí vemos las otras que ya están llegando y comienzan a medida que ellas van sonando van zumbando entonces van atrayendo las otras iban llegando poco a poco iban llegando y posteriormente pues como les comenté ellas rompen el papel higiene y el papel periódico perdón y se las de abajo pues que no tienen reina se suben y la de arriba también comienzan a bajar y comienzan a salir por allí y ya cuando ya les retiremos el papel periódico en dos días que los pedazos que han dejado entonces ya bajamos los otros marcos y ya eso es todo eso es todo amigos les espero que les haya servido el vídeo que les sirva de algo esto es una fusión que se hace de día y se puede ser como le comento ahí donde está ese pedazo de madera que está en el suelo ahí estaba la colonia son aproximadamente unos tres metros ellas hasta seis metros ellas buscan la de la colonia de ellas entonces como les dije lo ideal había sido haber puesto la que estaba aquí allá arriba pero entonces quedaban el muy trocado las las piqueras entonces era más fácil bajarla de allá que quedan entrando por este lado porque queda en dirección a donde está la piquera allá y la otra piquera de la otra colonia que fusionamos está acá abajo entonces ahí no hay problema porque las que se las que estaban ahí siguen entrando por su piquera y las otras llegan a buscar a en su colonia por la piquera de la parte de arriba bueno eso es todo amigos